La Duce Muerte La Bici Se parecía a ti Muerte me dijo, me dijo, me dije a mi mismo Pero estoy loco por lo visto Lo que escribo me hipnotizaba Para la palabra envenenada Que ríe de mi pecho estrecho Y en las madrugadas me perturbaba Remosa la muerte que me ronda Me mira al espejo, me dice que onda Nada, sigo en pelea con la karma Te veo al rato debajo de mi cama Hace ya rato que hago esto y lo detesto Soy preso de mi sexo, sasos me dicen que no pare ¿Qué haré si escribo hacia la pared? Fue un rival para este Jódete, tu de sangre celeste Otro día me dice la muerte, ya vete Tal vez cuando mueras, ella podrá verte ¿No lo crees? ¿Qué fue de ti? Suele verte sonreír de huerco Ahora caminas con un gran hueco en tu alma Siempre vagando por ahí Sí viejo, ¿qué te puedo decir? Mi mal contrato deja de vivir Como ellos, personas básicas Se convirtieron en fanáticas Me conmelo de tantos Soy la envidia de unos cuantos Me miran los ojos contra el celo Pero, ¿qué en el dos? Que tanto anhelo dejar Pero no puedo, quieren enfrentarme Pero no cedo, no son rivales Para estos males, letras normales Contraversos, subliminales Me piden consejos, claro se los dejo Les practicas, es el maestro viejo Vénganme a pedir el feat Son las pedas de encajadas en el puto beat Me encantan palacias Como hice Margil Cantan lo que quieran ser No lo que son No pueden con su cagazón Vamos a quemarte en la ciudad En aquel barril Y si no, apenas me siento como un zombie Claro lo admito Lo he querido dejar Maldito el absurdo día En que mi lengua rimo En aquella melodía ¿A quién lo diría? Que por este night Daría Todos lo odiarían Todos lo negarían Lo apartarían La harían Es para abajo Le costó mucho Pero le importó un carajo Rompe los esquemas Mienta las rimas Crea trozos Buscó al demonio Y te hace trizas Aceptó y concordó Que era único Y en las noches Las sombras son su cuerpo público Sufre de problemas mentales Hace tíferes Con los rivales Nadie se le compara Para nada Karate sale de tu crítica Rara Pudíme los límites Que te den a chompas Crea líneas Con paz Te da paz Puedes salir de la duda Para estar en otra Deja tu mente rota Es una bomba El tiempo que rima Y no pienso estallar Para estar en la cima No tengo el trono que merezco Para que vean Lo que yo ofrezco Me he partido la vida Para estar aquí Y aún así queriéndome ir Me cargué de rimar Lo otro domen Mi noche estoy desvelo Sin un track Se lo beben Mira la jera Enfrenta al maldito juez Yo soy el tiburón De un jodido pez Te dicen Si la reata Tendré mucha plata Con un skill de mi boca Mi letra los mata Esquivo apónico y gato Como la autografía Que los diría Que mis letras me atraparían El rap es el cigarrillo Que me fumo El vicio que no puedo dejar Pero lo asumo Mira, me crees Que hago esto Por fama Mi son Tiene fama De dejarte en estado vegetal Sobre la cama Vana No has oído Y estás detenido Escuchar Esa maradería Bienvenido seas man Esto es otro día 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 Esto es otro día